Novena a la Virgen de Fátima por los jóvenes de la Jornada Mundial Juvenil Lisboa 2023 Misión Fátima Chile invita a quienes peregrinan a la Jornada Mundial Juvenil Lisboa 2023 a sus familiares y a todo el pueblo fiel a rezar esta novena desde el domingo 23 a lunes 31 de julio invocando la mediación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima Intención de la Novena Que los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial Juvenil Lisboa 2023 acogiendo en su corazón las enseñanzas de la Virgen de Fátima den un sí a Cristo y a su iglesia Primer día de la Novena a la Virgen de Fátima por los peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 Ofrecimiento diario Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen, no adoran no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagradios del mundo en reparación de sus ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús a intercesión del Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de los pecadores Plegaria y exhortación Día octavo No tengan miedo Dice la Virgen a los pastorcitos Mira mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos a cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes Tú, al menos, haz algo por consolarme y di que quienes durante cinco meses el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión recen el Rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los quince misterios del Rosario con el fin de desagraviarme yo prometo asistirles a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de esas almas Oración del octavo día Oh María Inmaculada que nos muestras el camino para llegar al encuentro con tu Divino Hijo en el cielo Enciende nuestros corazones para que acudamos a confesarnos recibir la Sagrada Comunión rezar el Rosario y en fin vivir todas las enseñanzas que nos comunicaste en Fátima Oh María Oh María, auxilio de los cristianos Tu corazón de madre se conmueve viendo a tus hijos perdidos bajo el yugo de las ideologías ateas Líbranos de su influjo y guíanos para decir sí a Dios dando testimonio de Cristo en todo tiempo y lugar Intención de la novena Que los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 acogiendo en su corazón las enseñanzas de la Virgen de Fátima den un sí a Cristo y a su Iglesia Los invito a rezar por estos jóvenes que viajan a Lisboa para el encuentro mundial de la juventud Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén A la Virgen Santa le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros Le sugerimos a los que quieran y deseen hacerlo rezar ahora el Santo Rosario con los misterios correspondientes al día de hoy al final de cada escena después del Gloria orar con la siguiente ejaculatoria oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas de tu misericordia y que la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Gracias Gracias.